Sí, José, aquí estamos en otro sector del estudio con el sacerdote Jonathan Félix del Santuario de Fátima. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Jonathan? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes para todos los que ven este programa dinámico. Así que con mucha alegría viniendo a compartir este momentito con ustedes también en la antesala y en la previa de lo que va a ser estos días de la Semana Santa. Exactamente. Ese es el tema que nos convoca, sobre todo, conocer las actividades que están previstas desde el Santuario de Fátima, que es uno de los más convocantes de la provincia y sobre todo el departamento Rawson. Bueno, tenemos la gran alegría de que nuestra parroquia además es santuario, un lugar de peregrinación, donde en lo cotidiano de cada día pasa muchísima gente a rezar. Así que este año hemos querido, dentro de las actividades, también ofrecer la posibilidad a la comunidad nuestra y a todos los peregrinos que puedan venir a celebrar con nosotros el Trido Pascual. Como tal, las celebraciones se concentran fuertemente el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. El jueves nosotros tenemos lo que es la sede y también las capillas. Tenemos ocho capillas dentro del santuario, donde también durante estos días vamos a poder tener celebraciones, vamos a tener algunas jornaditas espirituales destinadas a las comunidades, porque bueno, tenemos una comunidad en calle 9 y punta del monte, ¿no? Les resulta difícil acceder por ahí a las celebraciones que ofrecemos acá en el santuario, así que llegamos nosotros hasta allá con algunas celebraciones. Les comparto lo que vamos a vivir en el santuario. El día jueves a las 21 horas tendremos la celebración de la misa, que se llama la Cena del Señor, que hace referencia a la última cena de Jesús con sus apóstoles, donde se instituye la Eucaristía, el sacerdocio y donde Jesús también nos deja el mandamiento del amor. Por eso hacemos el tradicional gesto del lavado de los pies, ¿no? Que llevamos adelante. Luego, ese día también lo conocemos tradicionalmente como los monumentos, ¿no? Sí. Porque la misa termina con el traslado del Santísimo a un monumento que en nuestro caso está previsto en el templo antiguo, que tiene su historia, que tiene donde muchos dicen, acá se casaron mis padres, acá me bautizaron a mí, ¿no? Entonces, bueno, también conecta con esa parte de lo que es el santuario y que ofreceremos ahí la oportunidad de que el templo esté abierto durante toda la noche. Bien. Porque, bueno, nos preguntaban también cuánto tiempo estará abierto el monumento para la adoración al Santísimo. Bueno, decirles que estará abierto toda la noche en el santuario para que cada uno pueda encontrar el momento oportuno y acercarse para estar en ese momentito de adoración, de encuentro. Este año la temática del monumento será Señor, enséñanos a orar. Entonces, hay un grupo que se está encargando de disponer todo también desde la ornamentación para que podamos encontrarnos con Jesús y permitirle a Él que también sea maestro de oración para nosotros. Ese jueves, después de la misa, este año junto con la municipalidad hemos podido coordinar también esta actividad juntos. Van a salir colectivos desde el santuario de manera totalmente gratuita para recorrer los siete monumentos dentro de nuestra parroquia. ¡Qué bueno! Así que la gente que quiera participar, vamos a salir del santuario después de la misa aproximadamente a las 22 horas e iremos por las distintas capillas que tiene nuestra parroquia. Empezaremos en Cristo Pobre, que está allí en Punta del Monte. Iremos luego a Nuestra Señora de la Fuente, que está frente a la Plaza del Médano de Oro. Luego iremos a Colonia Roda, que está a la Capilla de María Auxiliadora. Bajaremos a Nuestra Señora del Carmen, en Villas Rojas. Luego iremos a Santa Rita, que está en Villahuarpe, Nuestra Señora del Valle. Y así iremos bajando para volver nuevamente al santuario, donde será la última visita. Así que bueno, es una oportunidad también ofrecerle a la familia esta posibilidad de que hagan este tradicional recorrido juntos, en familia, como comunidad. Bueno, este año hemos logrado que sea en colectivo y que tenga la particularidad de ser gratuito. Ya que hacer un recorrido de esta magnitud, algunos pueden acceder y otros no. Entonces bueno, hemos querido que sea abierto y con la posibilidad de que todos participen. ¿Hay que inscribirse antes, Pablo? Bueno, directamente nos reunimos en la misa de las 21 y luego podremos subirnos al colectivo y empezar nuestro recorrido. Bien. Estimamos aproximadamente entre dos y tres colectivos, así que va a haber una gran capacidad para todos aquellos que quieran participar. Y otros también se sumarán con sus vehículos particulares, que los invitamos que así sean, aquellos que tengan la posibilidad de ir en sus vehículos, que lo hagan así, para poder dejarle lugar tal vez a los que no tienen la posibilidad de hacerlo de manera particular. Bien. El día viernes vamos a comenzar la novena a la Divina Misericordia. Es muy tradicional comenzar el Viernes Santo y que termina el próximo domingo, siete. Entonces ahí a las trece, a las quince horas tendremos el rezo de la coronilla. A las diecisiete horas tendremos la celebración de la pasión, donde justamente nos metemos, nos introducimos en el misterio de la muerte de Jesús. Ese día la celebración comienza en silencio, el sacerdote se postra y luego tenemos la tradicional adoración a la cruz. Todo el pueblo de Dios se acerca, besa la cruz, hace un gesto de adoración a Jesús también ahí. Qué lindo porque no lo pudimos hacer en tiempo de pandemia. Claro, entonces hay que recuperarlo. Y hoy vamos recuperando ese gesto que es tan tradicional, pero tan significativo para todos nosotros. Y a las veinte horas del día viernes tendremos el Santo Vía Crucis, que será un Vía Crucis viviente por las calles de nuestra comunidad. Compartirles también que durante estos días tendremos cien personas entre niños, jóvenes y adultos que estarán misionando en uno de los barrios de la comunidad del barrio San Ricardo, conocido, podríamos decir, frente a la Feria de Rawson. Claro, exacto. En Rawson nosotros nos identificamos así, frente de, más allá de, bueno, frente a la Feria de Rawson en ese barrio. Estaremos misionando. Ahí tendremos también las celebraciones en la plazoleta. El Jueves Santo a las 19 horas yo me acercaré hasta ahí para celebrar con ellos la misa, el lavatorio de los pies. Así que, bueno, la verdad que va a ser unos días muy lindos. El sábado tenemos la solemne Vigilia Pascual. Celebramos en comunidad la resurrección de Jesús. Nos concentramos todos en el santuario. Ese día es la única celebración donde todos vamos al santuario porque queremos celebrar la Pascua juntos, la Pascua como comunidad, la Pascua como familia. Entonces, y ahí tenemos gestos como la bendición del fuego, el encendido del sirio, la bendición del agua. Por eso les pedimos que lleven las velitas, que lleven agua para llevarse. Eso también bendecido sus hogares. Y el domingo tendremos la misa de Pascua a las 11 de la mañana y la misa de Pascua a las 20, que será con la particularidad de que esa será la misa criolla. Nos acompañará el coro municipal donde entonará los cantos propios de la misa criolla. Bueno, ese un poco las actividades. Estamos muy contentos porque quien prepara todo esto es la misma comunidad. Nos dividimos por los grupos, las instituciones. Hay un grupo de ornamentación, hay un grupo que prepara cada uno de los días para que todo el que vaya pueda celebrar, pueda disponerse y aprovechar también cada celebración que nos hace bien crecer en la fe. Y hoy, ante la realidad que vivimos, ante las distintas circunstancias por las que están atravesando nuestra familia, qué mejor que acompañarnos mutuamente y también encontrar en la fe esa fortaleza para seguir adelante. Muy bien, padre. La verdad que muy lindo todo lo que han organizado. Felicitaciones porque es un trabajo a pulmón. Muchas gracias. Con mucha fe, con muchas ganas de que todo salga lindo y allí estaremos entonces acompañándolos. Bueno, los esperamos a todos. La casa, el santuario es casa materna, ¿no? Entonces, como mamá, la Virgen siempre nos espera, nos recibe, ¿no? Yo siempre digo como cuando vamos a la casa de nuestra mamá el domingo, ¿no? Bueno, así, en ese mismo espíritu, es como nuestra madre de Fátima nos recibe. Y, bueno, este Domingo de Ramos hemos hecho experiencia de la comunidad reunida y eso nos hace mucho bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, padre, por acompañarnos. Nos liberamos porque ya tiene la celebración ahora. De la misa. Sí, exacto. Bueno, agradezco mucho la invitación y invitarlos a todos. Invitarlos a todos a que vengan, vengan al santuario, vengan a las celebraciones. Aprovechemos estos días santos que nos hace mucho bien también para crecer y para acompañarnos mutuamente. Les regalo la bendición a ustedes, al programa y a todos los que los siguen. Bueno, pedirle al Señor que los bendiga, los fortalezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a ustedes. José, ¿seguimos con información? Seguimos con información, mané. Le decimos al padre.